Muy buenas, Calvito del Señor, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí está el vídeo que os dije que íbamos a traer Estamos un poquito en la naturaleza Estamos aquí en el campo, en el frescor La verdad que está atardeciendo Me gustaría que os quedáis todo el vídeo No va a ser muy largo, no va a ser nada del otro mundo Simplemente vamos a explicar un poquito Más que explicar es informativo, ¿no? Que nadie se preocupe a lo largo de estas semanas Lo que va a ocurrir Bueno, pues el canal va a estar activo Vamos a estar incluso más activos que nunca Va a haber contenido nuevo Va a ser un contenido mucho más de tú a tú Un contenido más de risa Más explícito, ¿verdad Alonso? Va a ser un canal de la familia Va a ser el reino de probas Este motivo es porque me voy a mudar ¿Vale? Me voy a mudar Me voy a una nueva casa A un nuevo sitio Y claro, vos te decís Jo, pero si te vas a mudarte vas a llevar tus cosas No, bueno Hasta que yo pueda sentarme en el nuevo sitio Hasta que yo pueda sentarme con todo lo que vaya a hacer Pues tendrá que pasar unas semanas Incluso un par de meses Un mes Un mes y medio Dos Incluso como mucho Y ya pues cuando yo me asienta Y ya tengamos todo organizado Volveremos otra vez con lo de siempre Con los gameplays Con los directos nocturnos Porque claro Yo voy para allá Yo voy al nuevo sitio Yo voy a la nueva casa Pero no sé No sé el internet que va a haber Obviamente dudo mucho Que haya el internet de De 300 megas Que yo tengo en fibra óptica Dudo mucho Que haya fibra óptica O sea Ni de coña Como mucho, como mucho Yo me espero A no sé A 20 megas Como yo no sé aún No voy a tantear un poco el sitio Y eso Tengo Parkinson Tío Se me mueve la mano un huevo Por eso me tengo que comprar un bipode Un trípode Y es eso chicos Como no sé el internet que hay No sé Aún no sé nada Yo me voy a sentar Yo me voy a sentar Nuevo sitio Me mudo Nuevas cosas Va a haber vídeos Está claro ¿Cómo va a haber vídeos? En formato de Por ejemplo Si te ríes Pierdes O si haces esto Y pierdes reto O reto tal O un vídeo reacción ¿Vale? Tipo risa Explícito ¿Vale? Rápido Lo que estábamos haciendo últimamente Con los vídeos Pero más bestia ¿Vale? O sea Más bestia Y con Un poquito más de De risa Y un toque de humor Menos ácido Un humor más blanco ¿No? Un humor más neutro ¿Sí? Lo que quería comentaros De que Bueno El canal no va a sufrir Ningún tipo de cambio drástico Simplemente es eso Contenido nuevo Si puedo hacer directos Os prometo de corazón Que voy a hacer directo ¿Vale? Lo aseguro 100% Si yo puedo Si veo que Tenemos la capacidad De un buen internet Porque para hacer directos Necesitamos un buen internet Yo os prometo Que voy a hacer directo Tengo Parkinson En serio Estoy moviendo la cámara Como nunca lo he movido Y bueno Espero que estéis contentos Ya sabéis Podéis apoyar este vídeo Podéis compartirlo Con todo el mundo Me gustaría mucho que Petéis el botón de likes Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos Como siempre digo Por que he venido Por que he venido A quien no le gusta A mi canto Es que Por que he venido Por que he venido A quien no le gusta A mi canto O por donde he venido Me voy Pero volveremos Muy pronto Con más y mejor Chicos Cuidaros Y se despide Renove Alonso despídete Hasta luego Último vídeo Que estará Alonso Con nosotros Alonso ven por favor Despídete bien Último vídeo Donde estará Alonso Bueno A ver chicos Espérate Que tiene que hacerse 5 minutos Para el partner Por lo menos Ahora si cabrones Este es el último vídeo Este es el último vídeo Que vas allá Alonso Y se vas a despedir De todos vosotros Chicos Hasta luego Estamos activos chicos Chao Hablando A ver A ver A ver A ver ¡Gracias!